El diario de un rudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Ahí vengo crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Recho la vida tranquila Acabando con el tequila Me quito vino del tido mío Voy a beberme el mar y el río Enjaranado, enjaranado para la cruda el vino helado Enjaranado, enjaranado para la cruda el vino helado Debería mucha gente si el mar se volviera pulque El niagra aguardiente y así no hay quien lo disfrute Debería mucha gente si el mar se volviera pulque El niagra aguardiente y así no hay quien lo disfrute Mi mujer es bien picuda, y tan picoso que soy yo Como no aguanto mi cruda, bien crudito me corrió Crudo permanente, pero no dejo el aguardiente La cruda me va a matar, pero me bebo todo el mar Recho la vida tranquila, acabando con el tequila Voy a sacar el mar y el río Señor Gramiski, señor Gramiski, para la cruda hielo con whisky Señor Gramiski, señor Gramiski, para la cruda hielo con whisky ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!